entonces acá ves ahí está la torre ahí se ve la torre ese esquí pole esta es la terminal de france punto 1 yo igual hice el check-in en el 2 acá es el vice 1 de partidas 1 lectores fanáticos que han estado por acá han hecho vienen en bicicleta poco decir a los costados de las pistas en bicicleta estás muy cerca de las pistas y tenés cero problema para sacar fotos de hecho es algo que promueve klm klm tiene una de las redes sociales más activas y más creativas de todas las aerolíneas y está todo pensado porque sí si te quedas acá podrías ver un vuelo tenés acá la lista de vuelos de cómo viene la mano está bien indicado y ahí tenés veces si estoy en la terraza y hay un avión si hay un avión en la terraza un fokker f 100 si recordemos que el fokker es una fue un avión holandés lo que habrá sido subir este avión acá o sea y también hacer toda la base para tener este peso acá en el techo porque o sea no se puede subir ahora vamos a hacer con service completo bueno 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 acá también una central como la mía parecida parecida y hay una raya en el techo vaya hasta la torre y acá el f-100 que es más grande que el f-28 que se voló durante muchos años en la argentina y que sigue volando todavía con 30 y pico 40 y pico años no me acuerdo cuántos años en la fuerza aérea acá una historia del f-100 que incluso lo voló el rey actual de los países bajos todo esto es de libre ingreso sí totalmente gratuito subir acá yo nunca estuve así que no sé qué hay acá está vacío pero mira podés ver claro esto era mucho más moderno que el f-28 tenía pantallas indicaciones de qué es cada cosa y acá lo que es la cabina similar al el airbus 220 que volé hace poco no 32 igual que el md no me acuerdo si el f-28 pero calculo que es lo mismo creo que era lo mismo bueno lo mismo de acá el f-27 también es un avión que ya no vuela en la argentina pero que yo tuve la oportunidad de viajar en fuerza aérea en cata también una empresa que era privada que eran talleres aéreos talleres aeronáuticos y acá como para dimensionar que el equipaje está acá abajo ni bien abajo de los pasajeros después hay varias cosas pero veo que está en holandés así que se complica y fokker 100 también tenía tam tam en brasil tenía fokker 100 y me parece que también cuando tam llegó a paraguay también llegó el fokker 100 bueno vamos a hacer un poco de spotting que eso es lo loco acá arriba no sin ninguna clase de complicaciones puede sacar fotos y observar los aviones como si nada y viene gente para verlo pues pasa por abajo del avión mira acá bueno no sé si esto lo habrán puesto ahora a propósito pero si está más separado que raro está más separado pues si no antes podías usar el larga vista este y obviamente pagando no porque todo esto es con monedas por lo general voy a pasar a grabar con la con la cámara con la sony todo esto fue con el iphone lo aclaro porque va a haber zoom quizás haya cierto movimiento porque el estabilizador no es lo mismo que este pero por lo menos voy a tener mayor calidad en cuanto a las imágenes lejanas pero ahí tenemos un 787 737 700 fue más corto un 767 bueno star france que es la misma empresa que klm está despegando un 737 700 pero bueno antes de cambiar de cámara fíjate el tamaño que tiene el terraza porque podemos ver este lado pero también podemos ver desde el otro lado por eso es enorme o sea podría haber un montón de gente acá mirando aviones sin ningún problema bueno y ahí no sé qué dice planes panorama pinta como que era un show y hay incluso hay un restaurante que ahora está cerrado no sé si es por por coronavirus por poco movimiento por crisis no lo sé pero ahí hay un restaurante así que tampoco voy a estar muy mira y ahí no sé si eso no es un bip que ya después tengo acceso a uno capaz que ahí postar bueno y acá claro acá acá este es más grande pero es como que tiene esa parte medio cerrado pues no puedes ver a través de eso todo te arruina la visión pero tienen hasta mesas o sea si quieres hacer un picnic vamos vamos al aeropuerto hacer un picnic y si llueve te vas allá abajo bueno ves ahí está esto que tiene el acrílico tiene las mesas también ahí como más más cerca pero bajo techo entonces se larga un ratito no tenés ningún problema puedes estar acá cerca del f 100 ahí abajo pero eso no sé de quién es capaz que de un salón bí porque ahí hay hay verde lo que sí es importante por eso también viene más temprano es que acá esto cierra a las 17 ya no pues no sé si siempre fue así por eso también digo veo esto acá que por ahí es para que la gente no se apoye por alguna medida de seguridad pero después las 17 horas no podés venir y el horario de vuelo de la argentina es a las 9 de la noche pero bueno si vas a otro lado si vas o es venir por este lado ahí tenemos 187 que es el avión más grande que tiene que el m que tiene la versión 9 y la versión 10 más 9 que 10 veces que 8 no tiene ahora con la otra cámara me dar cuenta pero ya cada 737 700 también tiene el 900 este son si los dos son 700 también tiene que haber embraer y vamos a ver qué más claramente aquello es la cabecera donde está llegando el 787 y se ve un 737 transavia que está en la pista ya para despegar el 320 de lufthansa y creo que el otro había uno de welling y no veo cuál más puede ser pero esa es una de las pistas creo que tienen 45 pistas acá y si bien que el m obviamente manda en este aeropuerto pues la mayor parte de la operación es de ellos tenés avión de todos lados justo recién había un 330 turkish ya que él supongo yo que es un 321 pero el 330 es de carga que acá es una gran central de cargas allá por ahí está el 747 de martiner cargo quizás una aerolínea también del grupo y creo que es la vieja que luego era holandesa y parte del grupo algo por el estilo y ahí hay un atlas que no esa es una empresa independiente estadounidense mi ultra es la misma que hiciste ahí mi LIFE mi mario mi mario mi mario Ahí va el Welling Así que seguramente ese va a Barcelona O algo, alguna parte de España Welling es parte del grupo Iberia, British, Erlingus Ahí revisando Flyradar Que es el aliado ideal en estos casos Ese 777 se está yendo a Dubai Y lo loco es que acá a la vuelta Que no lo puedo ver, pero lo estoy viendo en Flyradar Y lo vi cuando llegaba en el Uber al aeropuerto Hay un 380 de Emirates Obviamente Que va a salir a Dubai Pero voy a tratar de ver a qué hora sale A ver si lo agarro Aquel es un 220, el de Suisse Suisse fue el primer operador de 220 en el mundo Un Embraer y un 737 de KLM Y atrás por salir el cargo de Turkish El 220 también de Suisse El 330 obviamente se iba a Estambul Porque es la base de Turkish Y si desde ahí Mandan la carga a todos lados Hasta la parte deruk Gracias por ver el video Ahí siempre se escucha cuando lo están llevando para atrás O cuando ya lo dejan Cómo va encendiendo los motores Mirá quién se va allá Lo voy a agarrar entonces Lástima que justo acá Foto o video no puedo hacer O hago el video o la foto Pero estamos haciendo video Vamos con eso Justo no hay ningún avión atrás para salir O sea que sale S Igual tengo entendido que Después del 380 Tienen que esperar un poquito más De lo habitual para el resto Por la turbulencia que deja S está moviendo el 320 Y claro estaba esperando a S El 380 Se va S Y ahora se debe estar esperando A ver qué pasa Ahí va Ahí va la ballena Ahí va la ballena Ahí va la ballena Ahí va la vuelta Camino a Dubái Obviamente Ahí se va un 777 de Qatar Que tiene un Liberi por el Mundial Y ya va a estar esperando a S ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!